Capítulo extra, afilando la espada de la perra iracunda. El santuario de la espada, en el extremo oeste de los territorios del norte, yacía en una tierra que había presenciado muchas batallas. En la actualidad, era el hogar del estilo del dios de la espada, pero había habido una época donde el estilo del dios del agua dominaba aquí. Hace solo 100 años, los líderes de los dos estilos se habían batido a duelo aquí, y el dios del agua se había ganado el santuario de su dueño. Ese dios del agua más tarde fue derrotado por un dios de la espada diferente, y perdió el santuario, pero desde entonces, había pertenecido al espadachín más fuerte de cada generación sucesiva, quien se ganaba el derecho de enseñar a aquellos de su escuela aquí. Los estudiantes que se aseguraban un lugar en el santuario eran educados por el mejor maestro posible, y tenían la oportunidad de suplantarlo como el más fuerte. Este era un hecho que atraía a muchos jóvenes espadachines ambiciosos de ambos sexos a este frío, y aislado lugar, solo para verlo con sus propios ojos. Sin embargo, en la actualidad, dos visitantes de una clase muy inusual se estaban acercando a su salón principal. Uno era una mujer anciana, tal vez a principios de sus sesenta. La expresión en su rostro sugería que ella era terca, aparte de eso, era la viva imagen de una anciana inofensiva y gentil. Ahora estaba usando ropa de viaje, pero era fácil imaginarla en ropas más casuales, descansando sobre una silla mientras tejía algo de lana. Solo un detalle se veía incongruente, la anciana usaba una espada ligeramente corta en su cadera. Además, un espadachín de una cierta habilidad podría haber visto que su relajo solo era una fachada, y que incluso sus ataques más veloces no la tocarían. Pero suficiente de irse por las ramas. El nombre de la mujer era Reída Liá, y ella era la diosa del agua actual. Ella había perfeccionado la técnica definitiva de su estilo, la hoja de la privación, y estaba dentro de los guerreros más poderosos de esta generación. Acompañando a Reída estaba una mujer joven, tal vez de veinte años de edad, cuyo rostro tenía un cierto parecido al suyo. Ella también tenía ropa de viaje, y también cargaba una espada en su cintura. Reída Sama, este es el santuario correcto. Así es, querida. Da un buen vistazo, esta de aquí es la guarida de las bestias que has esperado con ansias visitar todos estos años. Oh, ahora estoy un poco nerviosa. Ten algo de confianza en tus habilidades. A menos que te enfrentes al dios de la espada, lo harás muy bien. Gracias, Reída Sama. Ambas entraron al santuario de la espada mientras hablaban en voz baja. A primera vista, este lugar sagrado se parecía a una ciudad ordinaria. Había una posada, una tienda de armas, y un gremio de aventureros. En las calles estaban los típicos aventureros y comerciantes, encargándose de sus propios asuntos. Sin embargo, había una cosa inusual acerca de esta ciudad. Virtualmente todos los que residían aquí eran miembros en entrenamiento del estilo del dios de la espada. En este lugar, una delgada niña de campo en ocasiones era más fuerte que el más robusto de los aventureros. Deberíamos conseguir una habitación en la posada primero. No será necesario. Nos quedaremos en la casa de Gal. Reída avanzó a paso firme, directamente hacia el extremo más lejano de la ciudad. Después de un cierto punto, los aventureros y comerciantes comenzaron a desaparecer, y ellas empezaron a encontrarse con más personas usando uniformes de artes marciales y que cargaban espadas de madera. Al mismo tiempo, las tiendas daban paso a salones de entrenamiento. La joven acompañante de Reída miró alrededor hacia todo esto con evidente curiosidad. En particular, ella parecía intrigada por los delgados uniformes que muchos usaban, a pesar del frío intenso. Reída sama, todos están vestidos de una forma muy ligera aquí, considerando el frío que hace. Bueno, los estudiantes del estilo del dios de la espada tienen que moverse mucho durante el combate, o son presas fáciles. A ellos no les gusta usar nada que lo ralentice, sin importar el frío que haga. Es el opuesto exacto de nosotros. Nosotros nos abrigamos incluso cuando está cálido, no, qué interesante. Si me preguntas a mí, no hay nada interesante en eso. Sin desperdiciar tiempo mirando los distintos salones de entrenamiento, Reída simplemente siguió avanzando. No mucho después, las casas, salones de entrenamiento, y los novatos uniformados desaparecieron completamente. Lo único delante de ellas ahora era una vasta planicie de nieve con un solo camino atravesándola como un valle. Al final de ese camino había un solitario edificio de buen tamaño rodeado por un muro. Este era el núcleo del santuario de la espada, y el cuartel general del estilo del dios de la espada, el gran salón donde el propio dios de la espada recibía a sus invitados. Justo mientras Reída y su joven acompañante llegaban a la entrada del recinto, una joven mujer de casualidad estaba saliendo desde el interior. La mujer tenía un rostro duro y solemne, y usaba su largo cabello azul oscuro en una cola de caballo. A juzgar por el balde en su mano, ella se estaba dirigiendo a sacar agua de un pozo. Sin embargo, al ver a Reída, ella instantáneamente arrojó a un lado el balde y estiró su brazo hacia la empuñadura de su espada. —¿Tiene algún asunto que atender en nuestro salón, señora? —preguntó ella, con su tono abiertamente cauteloso. Reída estudió detalladamente el rostro de la joven. Después de un momento, la expresión gruñona en su rostro se suavizó significativamente. —Vaya, ¿eres tú, Nina? —Miren cuánto has crecido. La joven mujer solo miró hacia ella dubitativamente, manteniendo su mano donde estaba. —Ah, ¿no me recuerdas, cierto? —Bueno, supongo que tiene sentido. Tú eras demasiado pequeña la última vez que yo estuve aquí. Había una luz de nostalgia en los ojos de Reída, pero la joven mujer, Nina Farion, no tenía ningún recuerdo de ella. La única cosa de lo que ella estaba segura era de que esta anciana era una amenaza temible. La chica a su lado tampoco se quedaba atrás. Nina sentía que ella al menos estaba a su propio nivel. —Bueno, estoy aquí porque tu jefe me llamó, querida, ¿te importaría llevarme con él? —¿Mi jefe? —Sí. —Galfarion. Nina vaciló ante estas palabras. Muchos venían a este lugar buscando conocer a Galfarion. Pero la mayoría eran idiotas suicidas que estaban convencidos de que podían despojarlo de su título. Encargarse de tales personas era una de las responsabilidades asignadas a Nina y sus compañeros estudiantes. Primero que nada, sería tan amable de decirme su nombre. Me llamo Reída. —Reída Lía. —No creo que sea necesario más que eso, ¿o sí? —M. —Me disculpo. —Por favor sígame. Sin embargo, en el instante en que ella escuchó el nombre de la anciana, Nina bajó su cabeza respetuosamente y la invitó a entrar al recinto. Solo una persona en su mundo podía presentarse a sí misma como Reída Lía. Era el nombre reservado para la líder del estilo del dios del agua. Nadie más tenía permitido usarlo. Por unos breves momentos, Nina pensó en la posibilidad de que esta mujer fuera una impostora. Pero ella había sentido, en un nivel instintivo, que la fachada plácida de la anciana ocultaba profundidades inimaginables, así que sacó el pensamiento de su mente. Incluso si la mujer no era quien aseguraba ser, ella sin duda será una fuerza de temer. Reída y su acompañante siguieron a Nina dentro del recinto del estilo del dios de la espada. Nina las vio directamente hacia el salón principal, al cual tenían que subir para entrar, una característica común en la mayoría de edificios de esta región nevada. En la entrada, ellas se detuvieron a sacudir la nieve de sus ropas, luego siguieron la dirección del crujiente pasillo de madera. Observando a Nina desde atrás mientras ella caminaba, Reída habló con una voz pensativa. Querida, debo decir que eres bastante lista para tu edad y además educada. ¿Ya has llegado a ser reina de la espada? No. Me temo que todavía tengo un largo camino por recorrer. ¿De verdad? Al menos, estoy segura de que eres la más fuerte de los jóvenes. No necesitas ser tan modesta. Bueno, supongo que podría ser la más rápida. Pero no la más fuerte. ¡Ojo! Tienes una muy buena actitud, querida. Es una lástima que los otros jóvenes de tu estilo no sean más parecidos a ti. Mientras ellas hablaban, las tres habían llegado al salón efímero. Un solitario hombre estaba sentado en su interior. Sus ojos estaban cerrados, como si estuviera meditando. Sin embargo, su sola presencia hizo sentir a Reída como si tuviera una hoja desenvainada en su garganta. Reída era la diosa del agua, y la líder de un gran estilo, una de solo tres personas iguales en el mundo. A pesar de su avanzada edad, no se sentía menos poderosa de lo que había sido en su plenitud. Ella podía desviar cualquier espada sin ningún esfuerzo. Pero este hombre era la única excepción a esa regla. Su nombre era Galfarion, y él era el actual dios de la espada. Maestro, he traído aquí a Reída Lía. Ya llegaste. Abriendo sus ojos suavemente, Galfarion estudió el rostro de Reída. Él también miró brevemente hacia la chica a su lado, pero pareció haber perdido el interés en ella rápidamente. Gracias por recorrer todo ese camino hasta aquí, Reída. Estoy seguro de que no fue fácil con esos viejos y cansados huesos tuyos. Ciertamente no lo fue. Aún así, no todos los días vienes a pedirme un favor, ¿cierto? Supongo que despertaste mi curiosidad. Uf. Reída se acercó al dios de la espada y se sentó enfrente de él. A pesar del poco digno uf que dejó salir al sentarse, sus movimientos fueron tan claros y naturales como el flujo de un cauce de montaña. Nina, como también la compañera de viaje de Reída, se sentaron un poco más atrás como gesto de humildad. Y dime, ¿a quién estaré educando? ¿Quieres que le enseñe a esa chica las técnicas secretas del dios del agua o algo así? Mientras ella decía estas palabras, Reída levantó su mentón para apuntar hacia Nina Farion. Parece una niña que sabe cómo escuchar. Ella podrá ser del tipo dios de la espada natural, pero estoy segura de que yo podría taladrar en su cabeza algunas técnicas del dios del agua. La carta que trajo a Reída a esta tierra había sido breve. En esencia, solo decía, quiero que vengas a entrenar a una de mis estudiantes. Reída casi había roto en pedazos la carta en el momento que leyó esas palabras. Aún así, había encontrado intrigante que Galfarion se hubiera molestado en escribirle ese tipo de carta. El hombre odiaba pedirle favores a los demás. No obstante, esa no había sido la única razón por la que había venido. La curiosidad no habría sido suficiente para traerla hasta aquí desde la capital del reino de Asura. En cualquier caso, tengo una condición. ¿Y cuál sería? ¿Quieres que le enseñe a una de tus estudiantes algunos trucos, cierto? Bueno, quiero que tú le enseñes a la mía el estilo del dios de la espada. Aunque no es necesario realmente enseñarle algo. Reída había estado preocupada ya por un tiempo que su estudiante estrella se hubiera vuelto demasiado engreída. El estilo del dios del agua era el estilo oficial enseñado en el reino de Asura, lo cual quería decir que poseía muchos discípulos. Pero era raro que ellos refinaran sus talentos más allá de cierto punto. La chica que Reída había traído consigo el día de hoy era una de las excepciones, pero ella no tenía estudiantes con una habilidad comparable para que se probara a sí misma, y su confianza se había vuelto excesiva. Ella mantenía su entrenamiento con la suficiente seriedad, pero sin ninguna rival de peso para impulsarla a mejorar, ella había fallado en hacer un progreso real durante más o menos el último año. Reída la había traído a este lugar para hacerle sentir la derrota, convencida de que esto la beneficiaría enormemente a largo plazo. Incluso si los jóvenes del estilo del dios de la espada probaban ser inadecuados para la tarea, si ella tenía la oportunidad de practicar con el propio Galfarion, la experiencia todavía sería una profundamente valiosa. La naturaleza del estilo del dios del agua era tal que mientras más fuerte fuera tu oponente, más mejorarías al entrenar con él. Reída creía que era probable que Galfarion la hubiese llamado exactamente por la misma razón, para que ella aplaste a una discípula presumida con los contraataques más feroces del estilo del dios del agua, motivándola a mejorar. Ah, ¿eso es todo? No hay problema. Jeje. ¿Sabes? Si prefieres, incluso podríamos hacer que mi discípula se enfrente a la tuya. Por supuesto, esta no era una propuesta espontánea. Reina estaba esperando que Nina le enseñara a su discípula una lección de humildad. Enfrentarla directamente contra el dios de la espada era una idea, pero ella supuso que sería más humillante perder con una chica de su propia edad. ¿Por qué no? Nina, ve a buscar a Eris por mí. Sí, maestro. Sin embargo, ante estas palabras, reída la deó su cabeza de la curiosidad. Desde el momento que se encontró con la chica a la entrada del recinto, ella había asumido que Nina era la estudiante a la que venía a educar. Güeme, maestro, dijo Nina. ¿Qué pasa? Apresúrate, niña. Yo estaba, esperando que también me diera la oportunidad de practicar con nuestras visitantes. Estoy muy interesada en ver lo que puede hacer el estilo del dios del agua. Eso siempre fue parte del plan. Oh, muchas gracias, traeré a Eris de inmediato. Una expresión feliz y relajada atravesó brevemente el rostro de Nina antes de salir apresuradamente del salón. En el instante que ella vio a la chica, reída sintió escalofríos en su espalda. Se sentía parecido a encontrar un monstruo salvaje a un lado del camino. Ella casi se estira para tomar su espada por reflejo. La única razón por la que evitó esa vergüenza particular fue que su discípula lo había hecho más rápido. Los practicantes del estilo del dios del agua supuestamente debían mantener la calma y compostura en todo momento. Exaltarse tanto era el epítome del fracaso. Hola, Eris. Esta anciana es quien va a enseñarte todo sobre el estilo del dios del agua. Encantada de conocerla. Eris no se esforzó por ocultar la mueca en su rostro, pero aún así bajó su cabeza. Santo cielo, la chica es como una especie de gata salvaje. Una emoción intensa ardía profundamente dentro de los ojos de Eris. Ella tenía todo el espíritu y la furia de un animal muriendo de hambre. El estilo del dios del agua era un enfoque pasivo y dócil hacia el combate. Incluso el mejor de los profesores no tenía esperanza de enseñárselo a una chica con ojos como estos. Nunca alguien como ella siquiera había buscado aprender su estilo. Odio decepcionarte, Gal, pero esta chica no tiene madera para el estilo del dios del agua. Sería un desperdicio de tiempo para ella el hecho de incluso intentarlo. ¿Crees que no lo sé?, dijo Galfarion, asintiendo empáticamente. Entonces, ¿qué se supone que debo enseñarle? No tienes que enseñarle nada. Solo practica con ella usando tu estilo. MMM. Este breve intercambio fue suficiente para que Reída pudiera discernir las intenciones del dios de la espada. Él quería que esta chica Eris aprendiera cómo luchar contra el estilo del dios del agua en la mayor cantidad de formas posibles. Sin embargo, Reída no entendía el por qué. No hacía daño que la chica tuviera un poco de experiencia contra un estilo diferente, pero llamar a Reída aquí para eso parecía excesivo. Un talentoso y experimentado estudiante del estilo del dios de la espada podía lanzar un ataque demasiado rápido para que un practicante promedio del dios del agua pueda desviar. Comparado a aprender la complejidad del estilo de Reída, la chica estaría mejor simplemente dominando su propio estilo. A diferencia del estilo del dios del agua, el cual requería un oponente incluso para practicarlo, el estilo del dios de la espada se trataba solo de golpear primero con una velocidad y fuerza abrumadoras. No había necesidad de conocer a tu enemigo si lo podías cortar antes de que incluso pudiera reaccionar. De la forma que lo veía Reída, la única razón por la que Farion querría que la chica gane experiencia contra el dios del agua específicamente, era si él esperaba que ella enfrente a un practicante del estilo verdaderamente poderoso, uno demasiado hábil como para ser abrumado por la velocidad por sí sola. Y había un solo practicante que se le venía a la mente. Estoy un poco confundida, Gal. ¿Estás planeando hacer que esta pequeña bestia me asesine o qué? Oh, por favor. Tú ya tienes un pie en la tumba, porque me molestaría. Bueno, entonces ilumíname, porque necesitas que yo le enseñe cómo funciona el estilo del dios del agua. ¿Contra quién estás planeando enfrentarla? Una sonrisa feroz se extendió a lo largo del rostro de Gal Farion. Nuestra chica Eris quiere matar al dios dragón. ¿Qué, hablas de Orsted? Reída estuvo genuinamente perpleja por la sola idea. Ella, también, estaba muy familiarizada con Orsted de los grandes poderes. Ella conocía su fuerza, y que él usaba libremente el estilo del dios del agua. ¿El dios dragón, eh? Bueno, bueno, alguien ciertamente, eh, es ambiciosa, ¿crees que pueda lograrlo? Sí, lo creo. Y también Eris punto. Bueno, eso es genial. Me alegra que al menos tengan confianza. Era difícil saber si algo de esto era verdad. El dios dragón estaba segundo dentro de los siete grandes poderes. La idea de tratar de matarlo le parecía a Reída totalmente ridícula. Aún así, había confianza en el rostro del dios de la espada, y la chica Eris se veía como si no tuviera ninguna duda. Eso era extrañamente irresistible por sí mismo. Reída se descubrió pensando que esto al menos podría ser entretenido, asumiendo que estuvieran hablando en serio. Pero hay una cosa, Gal. Yo no estoy interesada en gastar tiempo en alguien que ni siquiera tiene el talento. Vamos a comenzar enfrentándola contra mi discípula, ¿bien? Yo jugaré con ella una vez que esta chica logre abrumar a la niña. Y si puede seguirme un poco el ritmo, entonces pensaré en enseñarle algunas cosas. Era un plan de matar tres pájaros con una pedrada. El orgullo de su discípula estrella recibiría un golpe, pero ella además obtendría bastante práctica contra el estilo del dios de la espada. Y Reída llegaría a ser parte de algo muy interesante. Por primera vez en mucho tiempo, ella podía sentir su corazón danzar de la emoción. Sí, ella era la maestra del estilo del dios del agua, pero también era una espada china común y corriente de corazón. Y Sould, ¿escuchaste todo eso? Ve allá y enfrenta a esas dos. Ante el sonido de su nombre, la discípula de Reída se puso de pie. Creo entender la situación. Mi nombre es Isould Kluel, y soy una reina del agua. Encantada de conocerlas. Mi nombre es Nina Farion, y soy una santa de la espada. Encantada de conocerte. Yo soy Eris Greirad. Con estas breves presentaciones completas, las tres jóvenes mujeres caminaron en silencio hacia la esquina de la habitación donde estaban ubicadas las espadas de madera. Mientras tomaban sus armas, Isould puso una mano sobre su boca y susurró para que solo Eris y Nina pudieran escuchar. Jugaré con ustedes ya que mi maestra me pidió hacerlo, pero si solo están en el rango santo, me temo que esto no será una buena batalla. Tal vez no. Supongo que tendremos que ver lo que pasa. Humph. Fue un barato intento de provocación, pero nunca se necesitaba mucho para hacer enojar a estos jóvenes prodigios del estilo del dios de la espada. Una hora después, Eris estaba desplomada de espaldas en medio del salón. ¡Ja, ja! Ella estaba con sus ojos abiertos y jadeando sonoramente en busca de aire. Y Isould la había derrotado completamente. Su espada ni siquiera había rozado a su oponente. En la actualidad, la hoja de Eris estaba dentro de las diez más rápidas de todo el salón. Sus golpes, pulidos a través de años de balanceos solitarios de práctica, presumían una velocidad y fuerza comparables a las de Gisland, y el peculiar ritmo de sus ataques los hacía particularmente difíciles de esquivar. Ella además agregó algunos trucos del estilo del dios del norte, haciéndola todavía más impredecible. En general, ella se había convertido en alguien más temible que un santo de la espada promedio. Sin embargo, Isould había desviado todo lo que Eris lanzó hacia ella, y había respondido con contraataques poderosos. Durante el transcurso de su duelo, el cual había durado menos de treinta minutos, Eris había muerto casi cien veces. Aún así, Isould también estaba desplomada en el suelo, justo a su lado. Su regocijo por aplastar a Eris no había durado mucho. Nina Farion la había derrotado a continuación. Y Isould siempre había creído que el estilo del dios de la espada no era más que una dependencia bruta y estúpida, de la velocidad y el impulso. Ella había creído que no era una amenaza real para un practicante experto de las técnicas refinadas del dios, del agua. Nina había dejado claro que estos pensamientos no eran más que una tontería arrogante. Isould había sido incapaz de reaccionar a su primer ataque, y había golpeado el costado de su cabeza con la fuerza suficiente como para dejarla inconsciente. La lucha había terminado incluso antes de comenzar. Bueno, este sí que es un resultado interesante, dijo Galfarion, sentado en el lugar de honor del salón. Sin responder, Nina bajó su cabeza respetuosamente hacia el dios de la espada. La palabra que él había usado fue interesante. Eso sugería que no había esperado que Nina fuera la última en pie. Ella sintió algo de decepción ante esto, pero fue superada por su placer al demostrar a su maestro el progreso que ella había hecho. Ella vivía en busca de la dicha de la victoria, del mismo modo que cualquier otro en este salón. No puedo decir que estoy de acuerdo, Galfarion, dijo reída con un tono de voz indiferente. Ella había anticipado este mismo resultado desde el principio. Una bestia furiosa incapaz de ocultar sus emociones era la presa más fácil posible para un experto del estilo, del dios del agua. Eris era fuerte, eso estaba claro, y tenía un enorme potencial para crecer. Pero la fuerza no era suficiente. Una bola de furia pura no tenía ninguna oportunidad contra el enfoque del dios del agua. Reída también había esperado la victoria de Nina, con la misma certeza. La chica era profundamente hábil para su edad, pero ella no había dejado que se le fuera a la cabeza. Muy probablemente, la presencia de esta niña Eris había mantenido su orgullo a raya. Nina, en su humildad, se había dedicado a sí misma al entrenamiento. Eyshould, en su orgullo, había descuidado el suyo. Esa era la razón por la que perdió la batalla. Los ataques de Nina no habían sido particularmente rápidos comparados a los de Eris. De hecho, eran solo un poco más lentos. Y la fuerza detrás de los balanceos de Eris había sido mucho más grande. Sin embargo, no había emoción en los ataques de Nina. No había odio en sus ojos, hostilidad en su rostro, y ni siquiera un movimiento por reflejo de sus mejillas. Para Eyshould, era como un rayo de la nada. Ella probablemente había estado inconsciente incluso antes de sentir que la chica iba hacia ella. Aún así, parece ser un comienzo favorable. ¿Qué opinas, querida? ¿Quieres aprender algunos trucos del dios del agua de mí? Nina consideró la oferta por un momento, pero eventualmente sacudió su cabeza. No. Quiero mantener mi concentración en dominar el estilo del dios de la espada. Bien, bien. Esa es la decisión correcta, dijo reída con una sonrisa complacida. Muy bien, Gal. ¿Qué tal si hacemos que estas tres entrenen como un grupo por un tiempo? Eso debería pulir un poco sus habilidades. Sí, eso suena bien. No hay razón para que desperdicies tu tiempo en Eris si ni siquiera puede enfrentar a un rey del agua. Sí. Eso también debería hacer maravillas con respecto a la motivación de mi discípula. La chica ha estado necesitando a alguien a quien alcanzar. El dios de la espada y la diosa del agua discutieron el asunto por un poco más de tiempo. Y llegaron a este acuerdo, a Eris se le daría la tarea de derrotar a Isoult, e Isoult debía derrotar a Nina. Hasta que eso ocurriera, las tres se entrenarían juntas como iguales, destacando las deficiencias de las otras. En teoría, probaría ser beneficioso para las tres. Nina, ¿estás bien con eso? Nina asintió rápidamente ante la propuesta de su maestro. No tengo problema. Para dejarlo claro, ella se había unido a esta sesión solo por curiosidad. Aún así, la oportunidad de practicar exhaustivamente con una talentosa estudiante del dios del agua era algo muy valioso. Nina había derrotado a Isoult contundentemente. Pero ella no pensaba en ella, o Eris, como alguien debajo de su nivel. Y Nina había aprendido en carne propia el valor de competir de cerca con sus iguales. De no ser por la presencia de Eris en el santuario de la espada, Nina estaba segura de que ella se habría quedado corta contra Isoult. Muy bien. Entonces hagamos eso. Trabajarás con tus profesores de siempre en la mañana, pero en la tarde ustedes tres pueden reunirse y entrenar entre sí. Nina asintió tranquilamente. Eris también respondió, pero desde el suelo. Sí, maestro. Entiendo. Isoult todavía estaba inconsciente, pero reída no tenía la intención de dejarla negarse. Desde ese día en adelante, Eris comenzó sus lecciones para luchar contra el estilo del dios del agua. Un mes después, las tres habían terminado en un punto muerto triple muy peculiar. Eris derrotaba consistentemente a Nina. Nina vencía a Isoult. Isoult vencía a Eris. Por supuesto, las tres mantuvieron sus horarios de entrenamiento individuales, pero también se tomaron el tiempo para varios combates de entrenamiento cada día, e intercambiaban opiniones la final. No pasó mucho tiempo para que Isoult identificara las debilidades de Eris. Eris, tú simplemente irradias hostilidad. Los practicantes de mi estilo son bastante buenos en detectar ese tipo de cosas. Nos dice exactamente cuándo vas a atacar, lo cual vuelve trivial reaccionar. Bueno, entiendo. Pero, ¿qué se supone que haga al respecto? Para la sorpresa de Isoult, Eris aceptó amablemente sus críticas. La mayoría de las personas pensarían que la chica era una violenta y obstinada maníaca, pero ella estaba genuinamente hambrienta por formas de mejorar. Veamos. Nina, tú no irradias absolutamente nada antes de atacar, ¿cómo controlas tu hostilidad también? No estoy segura de qué decirte. Un duelo solo es una cuestión de mover tu espada más rápido que tu oponente, ¿cierto? No entiendo qué tiene que ver la hostilidad con eso. Sinceramente, Nina siempre había encontrado extraño que el humor normal de Eris fuera furioso. ¿Acaso había alguna razón para permanecer constantemente agitado, incluso cuando no había un enemigo real con el cual luchar? Relajarse cuando tienes la oportunidad se sentía como la opción más inteligente. Bueno, yo tampoco lo sé, se quejó Eris. Bien, ¿por qué no intentas cambiando tu rutina diaria? Toma un largo baño, come una buena comida, duerme en una cama caliente, y piensa en ese amado novio tuyo hasta que te quedes profundamente dormida. Disculpa, ¿qué tiene que ver Rudeus en todo esto? Ah, vamos, esa parte fue solo una broma. Pero intenta el resto, en serio. Para ser honesta, no parece que te cuides mucho. En ocasiones es algo alarmante. Entiendo. Eris habría preferido mantener su estado actual de constante tensión. Había una razón para esto, mientras más entrenaba aquí, más llegaba a entender lo increíblemente poderoso que era el dios Dragón Orsted. Él había usado las mismas técnicas que Isoul, pero las suyas eran mucho más precisas y hábilmente ejecutadas. Y ella era una reina del agua, mientras él ni siquiera era un miembro de su escuela. Nina dejó salir un suspiro de exasperación. En serio, ¿por qué nunca puedo derrotar a esta chica tan ridícula? Está comenzando a herir mi confianza en mí misma. Ella pasó cada día siguiendo un sistema lógico y eficiente de entrenamiento pensado por el propio dios de la espada. Ella fortaleció su cuerpo de la forma más eficiente posible, comió comidas cuidadosamente calculadas, y mantuvo un itinerario bien reglamentado. Aún así, ella no podía vencer a Eris, cuya rutina evidentemente no era racional. Es debido a que hago que me ataques. ¿Qué? Nina no había estado esperando que la chica respondiera su pregunta. La Eris que ella conocía era la encarnación del egoísmo. Ella nunca mostraría ni el más mínimo interés en ayudar a mejorar a alguien que no sea ella. Ruiger me enseñó cómo. Puedes usar cosas como el contacto visual para hacer que las personas actúen primero, o vacilen solo un poco. Ruiger, ¿quién es ese? Mi maestro. Nina principalmente estaba confundida por las palabras de Eris. Ella no entendía de qué estaba hablando la chica, pero la técnica era una habilidad altamente avanzada que Eris había aprendido de Ruiger. Había sido desarrollada por los guerreros de la raza demoníaca como una aplicación consciente de ciertas acciones, sutiles que los espadachines verdaderamente experimentados realizaban reflexivamente. Por supuesto, esto quería decir que Eris ni siquiera podía explicar cómo funcionaba. En otras palabras, Eris, tú has estado guiando deliberadamente las acciones de tu oponente. Así es. La clarificación de Isolde ayudó a Nina a entender el concepto básico. Ella ahora entendía la idea, pero solo le dificultaba creerlo. Ella terminó mirando hacia Eris con sospecha. A partir de su apariencia, la chica había sido criada por una manada de lobos en el bosque. Nina nunca habría sospechado que ella era capaz de usar una habilidad tan sofisticada. Por otro lado, Isolde había encontrado la idea mucho más comprensible. El estilo del dios del agua se concentraba principalmente en contraataques, así que tenía su propio conjunto de técnicas usadas para incitar a un oponente a atacar primero. Ya veo, has estado usando las mismas técnicas cuando me enfrentas. Bueno, sí. Pero nunca te mueves. Sí, así fui entrenada. La próxima vez que nos enfrentemos, tal vez deberías dejar de molestarte con eso, y concentrarte en suprimir tu hostilidad. Eso podría cambiar un poco las cosas. Eris frunció el ceño, pero asintió. Lo intentaré. Ella estaba lo suficientemente dispuesta a internarlo, pero aún no sabía cómo suprimir su hostilidad. Controlar sus sentimientos no era algo que hubiera hecho antes. Por supuesto, ella había escuchado comentarios como este muchas veces en el pasado. Sin embargo, Ruiger la había alentado a hacer uso de su agresión natural, y sus métodos de entrenamiento la habían tomado en consideración. Como resultado, Eris nunca había sentido la necesidad de cambiarlo. Si bien su hostilidad normalmente podría ser una desventaja, ella tenía más hostilidad que la mayoría de las personas. Eris prefería usarla como un recurso, en vez de pretender que no estaba ahí. Entonces me pregunto cómo debería abordarlo, murmuró Nina. Y Sould, ¿cómo lidias tú con ella? Déjame ver. En el estilo del dios del agua, nosotros entrenamos para esta clase de cosas cubriendo nuestros ojos y aprendiendo a sentir cuando un ataque. Realmente viene, pero, creo que la técnica de Eris es mucho más común dentro de los guerreros de la raza demoníaca. Así que imagino que el estilo del dios de la espada tiene su propia forma de copiarla. ¿Por qué no le preguntas a tu maestro acerca de esto? Y Sould era tanto talentosa como profundamente inteligente. El estilo de dios del agua tendía a atraer a personas del tipo paciente y estudiosas como ella. Lo intentaré. Esto en ocasiones es frustrante. Parece que el sol está a punto de ocultarse. Ante estas palabras de Nina, la sesión de análisis del día llegó a su fin. Supongo que nos volveremos a ver mañana, dijo Y Sould con una sonrisa. Saben, últimamente he estado disfrutando mucho esto. Esta es la primera vez en la que he tenido la oportunidad de analizar cosas con alguien cerca de mi edad. El sentimiento es mutuo, y Sould, respondió Nina. Ella además lo decía en serio. Ahora que Eris realmente le estaba hablando, Nina había llegado a entender que la chica tenía un vasto y variado conocimiento de combate. Aparte de su experiencia práctica, ella evidentemente tenía una noción de las técnicas de la raza demoníaca y el dios del norte a su disposición. Era difícil sacudirse su impresión general de Eris como una perra salvaje vestida de humana, pero ella había ganado un reticente respeto por sus habilidades. La chica no recurría a trucos baratos, ella simplemente estaba usando habilidades de otras escuelas de combate. La actitud de Eris no había cambiado mucho. Normalmente, ella no habría ofrecido sus opiniones en un grupo de esta forma, incluso cuando era forzada a asistir. Pero esta tarde noche, ella había terminado recordando el periodo cuando estaba aprendiendo esgrima junto a Rudeus de niña. Ambos con frecuencia habían hablado acerca de su progreso y descubierto nuevas formas de mejorar, tal como Nina y Sould estaban haciendo ahora. Esto no puede ser una mala idea si Rudeus solía hacerlo. La lógica era muy simple, incluso infantil. Pero para Eris, era lo suficientemente poderosa como para convencerla de querer comunicarse por primera vez. Muy bien, yo ya me voy. Esta noche tengo que entrenar más con mi maestra. Gracias por tu ayuda hoy, Isoul. Ni lo menciones, Nina. Tú también me estás ayudando. Puedo sentir que mejoro día a día. Mientras las tres se acercaban al punto donde el camino hacia las habitaciones de invitados se bifurcaba del que daba hacia la casa de huéspedes, Isoul y Nina se detuvieron para hablar un poco más. Eris, por otro lado, siguió su camino hacia la casa de huéspedes. Gracias a ti también, Eris, le dijo Isoul. Mañana lograré darte un golpe. Lo esperaré con ansias. Hmm. Sin siquiera darse la vuelta, Eris siguió su camino. Y bajando su cabeza una vez más hacia Isoul, Nina se apresuró tras ella. ¿Eris? Asumo que vas a seguir entrenando por un tiempo, pero una vez que termines, recuerda al menos enjuagarte. Normalmente, estas palabras habrían entrado por un oído de Eris y salido por el otro. Nina no estaba esperando que le hiciera caso, pero ella igualmente le decía esto casi todos los días. Después de todo, la chica sí olía terriblemente mal. Sin embargo, el día de hoy Eris no la ignoró. En cambio, ella se dio la vuelta para mirar hacia Nina con una expresión ligeramente irritada en su rostro. Lo que dijiste antes de verdad es cierto. M.M., ¿de qué estás hablando? Dijiste que yo podía ocultar mi hostilidad si cada día tomaba un largo baño, comía adecuadamente, y pensaba en Rudeus mientras estoy en la cama. ¿Qué? Nina terminó sin palabras. Honestamente, ella lo había dicho en un intento de engañar a Eris para que actúe un poco más civilizada. Pero en teoría, la habilidad de relajarse era una parte crucial de controlar tus emociones. Por lo tanto, ella decidió aumentar su apuesta. Ese sí, así es. Y para que lo sepas, ese novio tuyo no seguirá interesado en ti por mucho tiempo si hueles todo el tiempo así. Eso no será un problema. Yo solía atrapar a Rudeus abrazando mis viejas poleras sudadas todo el tiempo. ¿Eh, qué? Recordando al joven que ella había conocido brevemente en el pasado, Nina trató de imaginarlo hundiendo su rostro en la ropa apestosa de esta extraña chica. Era una imagen mental espantosa. Sin embargo, ella vio que Eris se estaba irritando por su reacción, y sabiamente optó por no hacer más comentarios. Escucha, olvídalo. Todo lo que yo sé es que a los hombres no les gustan las mujeres sucias, bien. MMM. Bueno, supongo que Rudeus era un poco insistente en mantener las cosas limpias. Ahí lo tienes. Y es por eso que deberías prestar más atención a tu higiene. Eris se detuvo un momento para pensar. Los recuerdos de Rudeus fluían a través de su mente. Ella usualmente hacía un esfuerzo consciente de no recordar el pasado, pero cuando bajaba su guardia, ella siempre terminaría pensando en él. Y cuando ella pensaba en él, sus labios rápidamente adoptarían una sonrisa. Mientras ella consideraba esto, Eris se dio cuenta de algo interesante. Ahora mismo probablemente no estoy emitiendo nada de hostilidad, ¿cierto? Muy bien. Supongo que iré a lavarme. Sí, no esperaba menos de ti. No te preocupes, ya casi me he dado por vencida con esto. Espera, ¿qué acabas de decir? Eris se alejó hacia su habitación sin responder a la pregunta. Y Nina simplemente la observó irse, con una mirada de incredulidad plasmada en su rostro. A Eris le tomó otro año quedar en igualdad de condiciones con la reina del agua y soul.